Amigos y amigas, el 17 de julio se abrió el día del niño, mira, yo tengo un llover o esponja, espera, 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 aquí está, ese llover o esponja es porque me gustó mucho, es porque yo soy un niño, pero hoy, allí se abrió, allí se abrió el día del niño, pero yo todavía estoy portando como un niño, quizás soy, yo soy Vin Diesel, bueno amigos, parece que hoy cumplió Vin Diesel, ese es Vin Diesel, ese sí es, bueno, Vin Diesel, aquí sí, Dominito Lento, nació el 18 de julio de 1976, o quizás Dominito Lento nació en los 70's, quizás que sí, como sea, Vin Diesel es un actor buenísimo que ahora nació unos hermosos memes, Sí, como yo vi la película de la saga, en 2021 yo vi la película F. Night, el 25 de junio de 2021 fue buenísimo, excepto a John Cena también pareció que lo que pasó fue el papá de Detoleto, es porque yo tengo esto de hace mucho tiempo, que yo tenía esto como en la película, Bueno amigos, parece que fue todo por hoy, no olvides suscribirse y dejar muchos likes y comentar cuál es, esto, yo tengo el collar de Detoleto, que fue lo que pasó en la saga, que nació, Amigos, ya falta muy pronto para el estreno de la número 10, en 2020 se vuelve a ver, bueno, ya está terminó, y yo no tengo amigos, yo tengo familia, mi mamá, mi papá, mi hermano, así que, Adiós, y descanse, y la memoria para, para, para el mejor amigo, Brian Conor, como Paul Walker, bueno, que descansen para Paul Walker, adiós, para Paul.